Le va a buscar por arriba, le va a pegar Nico Castro. 42 minutos. Va a venir el centro, buscando a Lema. Se pasa, remate, ¡goool! Ancilla. ¡Gol! 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 De Nubes. Tremendo remate. Fierrazo para fundirla al fondo de la red. Para reventarle el arco al pobre cachorro Buriane. No llegó Lema, pero sí por atrás de todos. Para definir. El número 19, Mancilla. Terrible gol. 1 a 0 y apertura de marcador.